¡Muchas gracias! 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 ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos. ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos. Se mueve sonriendo, bailando y cantando con gracia y ternura. Y todos la miran porque ella se mueve con gran sabrosura. La chica de rojo la llaman los hombres con mucha razón. Porque a más de uno ella le ha robado todo el corazón. Dice que... ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos. ¿Quién es esa chica vestida de rojo? Que baila la pista, esta noche quiero escuchar el Zapujay. Arriba pues, con alegría, a ver. Y lo bailamos juntos, dice... ¿Qué? Y de aquí, van allá. Y de aquí, van allá. Y de aquí, van allá. Ay, garzón de los amores, esta negra se amaña. Y al tomar de la caña, va buscando sus amores. Esta negra soledad es la que goza de mi cumbia. Esta negra es el tomero de caramba, con su follera colora. Por eso te digo, negrita linda, ven pa' acá. Ay, como se mueve mi negra linda y soledad. Con su follera colora. Y de acá, va allá, bailando lindo, soledad. ¿Qué? Con su follera colora. Con su movimiento, ay, mi negra linda, soledad. Con su follera colora. La guitarra es como la mujer, si no la toca, se va con el vecino. La guitarra es como la mujer, si no la tocas. No suena a la guitarra tocar en las cuerdas Y a la mujer tocale las piernas La guitarra toca, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las piernas Esto suena como... Y ahora sí ¿Quién al sueño? ¿Están apurados para irse? Yo quiero ver las manos para arriba Yo quiero ver las manos para arriba Yo quiero ver en esta noche El que no canta le cobramos la salida Y esto dice así, virá, gale Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra Que llore, que llore esa malvada Que pague el grito de las chicas solteras ¿Qué? 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 ¿Cómo dice? ¡Rero! ¡Oh! ¡Más! ¡Uy! Y dice ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró Bícate ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó de ay, ay, cuánto daño me ha hecho Todo mi amor ha dejado y ahora viene llorando Y con las manos viene arriba y esto dice Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Y las palmas bien arriba que no paran Y las palmas bien arriba que no paran Y las palmas bien arriba que no paran Esta noche al que cante más fuerte Algo le vamos a regalar ¿Qué le podemos regalar? Tenemos Trajimos 150 calcos esa para regalar Para Pero para el que cante más fuerte Acá hay que esforzarse, loco Las cosas hay que ganárselas Con las manos para arriba a todo el mundo Con las manos para arriba a todo el mundo Lo cantamos y esto dice Le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalle Que le hable de amor Le hace falta un beso Y el grito de alegría ¡Dale! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Y lo bailamos todos juntos! ¡Truí! ¡Cantado esa noche dice! Él trabaja hasta tarde para que ya no le falte nada En su miedo de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es tan responsable Pero ella siente que el amor está acabado La pasión se está agotando y el amor se congeló Y ella quisiera decirte ¡Lo canta conmigo! ¡Fuerte dice! Y hace falta un beso que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar un corazón Y hace falta un beso que le da una rosa Sueña con que mueren en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Le hace falta un beso, le hace falta amor Y las manos para arriba donde están Y las manos para arriba donde están Y esto dice así Y de aquí para allá Y de aquí para allá Vamos Lalo que no te veo Y esto dice así Dale que esto suena como... Canta esta noche dice Maldito Cupido Que le dispara al corazón Maldito Cupido Criminal sin piedad Criminal dispara Maldito Cupido Que le diste justo al blanco sin temor Profesional Profesional Ven a hacerme mal Ven cómo estás Con las manitos para arriba Lo cantamos Y dice A quemar ropa le disparas a mi corazón Se quema poco a poco Algo ni sé qué dolor Dispara Sin piedad A mi alma Vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Solito y malherido Vuelvo en esa por amor Dispara Sin piedad A mi alma Vas a matar Y los aplausos Para las chicas Que se la ganaron Acá las guris A ver Una, dos No se peleen ¿Qué querés? Por supuesto Ah, la gorra ¿Quién? La gorra vamos a pasar ahora Para cobrarle a todos Majo ¿Dónde está Majo? Se fue Está chupando la cantina Consiguió novio Un pronunciamiento Y dice ¡Epa! Y bueno El amor es así El amor es una magia Vamos a ver una magia chinguera Re menor Vamos a ver Cómo están para la parranda esta noche El que no levanta las manos arriba Está amareado Y esto dice así Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Y quieren, quieren Quieren saber ¿Dónde está? ¿Qué? Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo bailalo Nunca sabrán Que estás conmigo En un rincón de mi caballa Cuando conocen el camino Y no conocen las montañas Yo sé que a mí me están buscando Pues se quedaron con las ganas Que en el momento de atraparme En el apuro fracasarán Dice Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Y quieren, quieren Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Yo soy ladrón Porque Dios quiso Que en mi camino Te cruzara Y que a pesar de tener Novio, amores Yo igual no a ti me enamorara Yo soy ladrón Porque en tus ojos Brilló una luz Y una esperanza Y no pensé en las consecuencias Solo quería ¿Dónde están las palmas arriba? Dice Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Y quieren, quieren Quieren saber dónde está Nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé No se escuchan las palmas arriba No se escuchan las palmas arriba No se escuchan las palmas arriba Esta noche en la fiesta Lo canta y lo dice No sabes lo que es ¿Qué? Tener que andar así ¿Cómo? Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Saltando con un pies Saltando con un pies Saltando con un pies Y lo cantamos y dice ¡Un, dos, tres, go! Hay que transpirar la camiseta En el aire, loco Canta esta noche y dice No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para No puedo sonreír Tragándome tu amor Estamos enamorados Porque no tener valor Decirles que los queremos A ver, porque De este lado está un flojo Lo cobrito, dice Por lo que yo te quiero ¿Qué? Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor Gente de mi lado No se escuchan las palmas arriba No se escuchan las palmas arriba No se escuchan las palmas arriba Esta noche Los que están sentados Levantan las manos en el fondo Y esto dice Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva La corriente Así está mi corazón Tu amor se lo lleva Siempre Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva La corriente Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor se lo lleva Siempre canta esta noche Camarón que se duerme Se lo lleva Se lo lleva Y la corriente Camarón que se duerme Se lo lleva Y la corriente Los aplausos Bien arriba De todos ustedes En esta noche Majo vení Saludá a dos amigos míos Que te escuchan Todos los días Que están acá Allá Lalo que está ahí De Colonia No Soy Ivo Y Sonia Fan ¿Volví? Ellos son Después va a pasar A buscar unos pollitos Unos chorizos secos Lo que tenga la Majo Los saludos Tienen precio Viste como todo Nada mentira Fan Aparte cada vez Que te vamos a visitar Al toque me dice Ahí vamos a estar escuchando Muy bien Muy bien Che ¿Cómo movés Cortáñez? ¿Se cansaron? No No se van a cansar Cuando llegué Saben que es el refuerzo De este programa Bueno lo que he hecho No entiendo Solo me falta bajar Unos ¿Cuántos kilos? Marco está haciendo La pretemporada Claro Arrancó una pretemporada Falta de Lo que pasa Que yo soy camionero Y me perjudica No puedo entrenar Olvidé ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que lo arranca Con tan buena Con tan buena dirección Tiene dura ¿Vos qué querés? ¿Cobrar? Mirá, te lo dio caliente Y te piden que le compre uno Encima Esa es manado de uva, ¿no? ¿Manao de uva? Claro Lo más grande que hay Viña del Balbo Con manado de uva ¿Tienen sueño? ¿Tienen sueño? Me estuvieron pidiendo Cuando llegué Me dijo Quiero que cante La cumbia del tape Que es el éxito De las domas Lo vamos a hacer Para todos ustedes Se dice así Bueno Marquitos Martín La gente que ya lo espera Esta es la cumbia más criolla Esta es la cumbia Campsapucarilla La que se baila La bailanda tape La primer novia que tuve Era linda desde atrás Pero si la daba vuelta La narirurirurá Usaba unos pantalones Ajustados por demás Pero si se nos soltaba La narirurirurá Cuando íbamos de bailanda Había que verla sudar Era rica para el baño La narirurirurá Esa que fue novia suya Ya no nos será jamás Ya no va a la jineteada A verlo a Sanpechaná Así que vos sos Marquito Cumbiantero por demás Sacaste la lotería Y las palmas Las palmas Las palmas Amigo dale Para el amigo Sanpechaná Que nos va a estar guiando Por Catebeca Y ahora sí Dice Y las manitos bien arriba Que no paran Y las manitos bien arriba Que no paran Y las manitos bien arriba ¿Tienen sueño? ¿Quieren fiesta? A la cuenta de cuatro Quiero escuchar el zapucai El grito de alegría Porque recién estamos calentando Los motores del festival del pollo Y esto dice Un, dos, tres ¡Apucai! ¡Apucai! ¿Cómo lo bailas? ¡Apucai! Para mi amiga La Gabi Hernández Que anda por ahí Para Silvina Que está de rojo esta noche Para mi amigo El club Que anda en el fondo Para todos los amigos De la cantina Que los veo Desde acá arriba Y esto dice ¡Oh! Hoy Igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No te ves más Corazón Que me desespero Sin tú Sabes bien Mi amor Lo que significa En mí ¿Qué? ¿Qué? Cambio por ti Comenzarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Que es la física De mi corazón Tené cuidado Bajón Que me estoy muriendo Y esto dice Con las manos Bien arriba ¿Qué? Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado No, no, no ¿Qué importa?